Cuba. Se abrieron las primeras tiendas para la venta en moneda libremente convertible. Recibimos un buque dique para reparar naves. Comenzó la temporada alta del turismo. Se fabricarán pañales desechables en la zona especial de desarrollo Mariel y continúa la Feria Internacional de La Habana, como ya vimos en un reporte anterior. Parecen cosas inconexas, pero no lo son. Nada en Cuba deja de estar conectado a los planes de desarrollo de la nación. Y mientras tanto, Trump vigila el acceso de combustible, limita el intercambio cultural y prohíbe los vuelos a las capitales de provincias cubanas. Todo eso en los últimos días, por cierto. Me dicen que hay espanto en Estados Unidos por los precios de los pasajes de American Airlines para viajar a La Habana. Pero mejor no nos metemos en esa historia, ¿bien? Lo que sí resulta innegable es que el cerco ha arreciado y nosotros seguimos enfrentándonos al más cruel e insensato bloqueo que haya existido contra nación alguna en la historia de la humanidad. Fíjense, la epopeya entre Troya y Grecia es una niña de teta delante de esta perfidia contemporánea. De hecho, si Homero viviera, otros serían los protagonistas de la Ilíada, ¿estoy seguro? Tan seguro como que el bloqueo recibirá otra respuesta abrumadora de la comunidad internacional cuando mañana sea sometida a votación, la moción cubana contra esa política injerencista que no nos deja vivir en paz ni probarnos a nosotros mismos. Lo digo porque todavía hay gente que cree que el bloqueo es una mentira, una falacia y de paso una justificación para ocultar nuestras propias insuficiencias en la gestión de los recursos nacionales. Dicen algunos, no sin mala intención, que el bloqueo que nos golpea realmente es el interno, hijo del burocratismo y las malas políticas. Pero si no se levanta el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, nunca sabremos de verdad hasta dónde podemos llegar. Si me llevo por las infografías que publicó Cuba Debate esta semana, todo podría ser diferente. ¿Se imaginan un día sin bloqueo? Bueno, yo tengo que ser sincero, amigos. Yo no. Será porque nací bloqueado y es como si fuera un sino para todos los cubanos. Una especie de letra escarlata como castigo imperialista por defender soberanía y autodeterminación, orgullo y dignidad a cualquier precio. Y nos ha costado bastante caro. Eso es verdad. Los números lo dicen todo, solo que el bloqueo no es una historia de números, sino de personas. Lo vive y lo sufre todo el país. Da igual si usted es médico, masajista, vendedor de alimentos, carretillero, nadador, cartomántico. Lo sufren los que hoy compran en moneda libremente convertible con su tarjeta magnética y los que llegan hasta la cuevita allá en San Miguel del Padrón para comprar más barato y revender más caro. Pero algo, algo nos une a todos. Unos y otros queremos que nuestro país no renuncie jamás a la equidad, la justicia social, la seguridad, ni a la salud y la educación gratuitas. Pero también anhelamos un país próspero, donde alguna gente no sienta la necesidad de emigrar en busca de un futuro mejor y donde haya todos los días un motivo para quedarse a soñar, a vivir y a sentir y a pensar el país. Yo también quisiera un país más educado, más culto, con más transporte y menos trámites, menos colas, con una sola moneda que valga lo que debe valer para que mi salario sea lo que debe ser. Como también necesito un país sin presiones desde afuera, sin la acechanza sobre los barcos que vienen cargados de combustible, ni sobre las empresas y bancos que quieren negociar con nosotros porque les parece ventajoso o porque les da la gana. Necesito un país donde no haya que dirigir la economía amarrado de pies y manos porque ocurre lo que en mi casa. Es bien difícil repartir lo poquito que tenemos y además lograr que todos queden satisfechos. Resumiendo, yo soy de los millones de cubanos que queremos un país más próspero, un país mejor, sin que eso signifique bajar la cabeza ni rendirnos, amigos. Quiero un país sin bloqueo y creo que los cubanos, todos, nos merecemos ese país. Es todo por hoy, pero volveré el próximo miércoles aquí mismo en Comentar Cuba y cuento con sus opiniones para seguir pensando juntos el país que queremos. Muy buenas tardes, amigos.